Sí, ya lo sé. Te debo una. ¿Una? Ni que me nombraras director general. Tú sabes lo que estoy sufriendo. Es insoportable la tía esta. Es una imbécil. ¿Una imbécil? Sí, sí. Y una subnormal. Oye, Félix. ¿Qué? Te recuerdo que estás hablando de mi amante. Bueno, bueno, perdona. Ah, ya tú. Ah, bueno. Mira, necesito que me despistes un rato, Cecilia. Sin prisas, cuando puedas. Vale. Dos. ¿Qué? Me deberás dos. Dos. Ah. Felicidades. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? Pues no sé. Como seis meses, más o menos. Ay, un poquito. Qué suerte. Oye, ¿y estás contenta con él? No te puedes imaginar. Qué bonita la escayola. Estaba interrogando a Lola. Ah. Me decía que no lleváis mucho tiempo juntos, ¿no? Bueno, lo normal. Tres meses. Cuatro. No es siete. Seis. Seis, más o menos. Tres. Desde que empezamos a vernos así más y luego seis de estar juntos. Lo que se dice, juntos. O sea, nueve. ¿Eso? Nueve. Bueno, tomamos una cosita. ¿Y fue un flechazo? Algo así. No sabría decirte cómo. Fue inolvidable. Inolvidable. ¿Tú te acuerdas de cómo fue, Lola? No, en absoluto. Tiendo a olvidar los errores del pasado. Ay, qué graciosa es. Dice eso porque es muy tímida. En realidad me adora. Si me disculpáis, voy a por más cielo. Vete, compañero. Está en la cocina. Te quiere mucho. Se le nota... Sí, está muy enamorada. Perdón, Cecilia. ¿El servicio? Mira, vete a uno que tenemos aquí a la derecha. Gracias. ¿Quieres tomar algo? Sí, una copita de vino. Ernestina.